Música Señores voy a cantarles la historia de una mujer Que fue una gran criminal y después se echó a perder Todo esto es un puro antojo, no le importó padecer La criminal le decían, era de mal corazón Mataba al que ella quería, no le tenía compasión Así fue como muy pronto, hizo muerte de amontó Tenía a su esposo y sus hijos, aparte tenía un querido Sus hijos le preguntaron, por qué engañas tu marido Se enfureció de repente y los traspasó de un tiro Música En eso llega su esposo, pregunta qué ha sucedido La criminal le contesta, yo fui quien les pegó un tiro Por qué querían denunciarme, que yo tengo mi querido Música La criminal no dio tiempo, a que le dijera nada Pa' pronto con su pistola, le guardo una ingratabala Y se salió de la casa, con la pistola cargada Música A todo el que iba encontrando, le daba un tiro en la frente Llegó hasta la presidencia, caí y mató al presidente Y le siguió por la calle, todavía matando gente Música Música Llegó hasta la comandancia, nomás le quedaba un tiro Se lo pegó el comandante, y ahí lo dejó tendido Pues se cerró entre las rejas, la criminal se ha perdido Música 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 Gracias por ver el video.